Hemos estado trabajando mucho, gracias a Dios y gracias a todo Puerto Rico. Y la nueva adquisición. Y ya mismo te vamos a presentar la nueva adquisición, que ya tú la viste ya, que estuvimos por allá. Así que estamos bien contentos de estar en la Munez y seguimos, empezamos desde la Navidad para adelante y aquí hasta Hollywood, como dicen. Qué bueno, bueno, preséntame a los demás integrantes. Hay uno que no está tan nuevo, pero bueno. Este es el segundo Pedro Brull. Exacto. Que lleva mucho tiempo aquí, es ser tu compadre, ¿no? De hecho, vamos a darle un saludo a Pedro, que este año va a estar con un nuevo disco producido por Gilberto Santa Rosa. Le deseamos mucha suerte y siempre él puede contar con nosotros todo el apoyo que él se merece, igual que todos los artistas. ¿Y el ternerito? El ternerito, aquí está. ¿Viste cómo es que le dicen? Ajá, ¿cómo le dicen? El stripper. ¿Por qué? Porque se quita la ropa en la tarima. Sí, sí. Me imagino que hoy quedará con poco, pero como los que ustedes vinieron a hacer, no fue a dar guiri guiri, fue a tocar. Adelante con la Munez, gracias, éxito, muchachos. Si supieras el esfuerzo que hago para controlarme, sí, supieras con todas mis ganas para no enloquecer. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo me tiembla por dentro de tan solo pensarte, y el deseo que llevo en mi pecho se hace volcán. No quiero amarte más. No quiero amarte más, quiero tenerte más, quiero morir en tus brazos. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más, quiero tenerte más, y renunciar al cansancio. Yo quiero amarte más, quiero tenerte más, quiero morir en tus brazos. Yo quiero amarte más, quiero tenerte más, quiero tenerte más, quiero que me escuches. Y convencerte. Yo cada día me esfuerzo y yo no quiero perderte. Yo quiero amarte más, quiero tenerte más, a cada instante contigo. Y convencerte. Porque quiero estar contigo, no me basta con tenerte. Yo quiero amarte más, quiero tenerte más. Quiero vivir contigo. Quiero vivir contigo. Y convencerte. Lo demás del corazón, y el deseo está presente. Yo quiero amarte más, quiero tenerte más. Yo, 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 yo quiero morir en tus brazos. Y convencerte. Cítate al ojido corazón, lo que mi corazón siente. Yo quiero amarte más, quiero tenerte más. Cual un golcán de pasión. Y convencerte. Tú eres para mí. Y yo soy para ti. ¡Cual un golcán de pasión! Bueno... En año nuevo lo que traemos es, Nos savoreamos tus vencen en la cabeza... Quiero amarte más y más Y contigo despertar Y convencerte De que lo nuestro es real Que yo no quiero perderte Quiero amarte más y más Y a tu lado negrita siempre estar Y convencerte Y decirte a ti al oído Lo que mi corazón siente Quiero amarte más y más Cabe bravo a tu volcán corazón Y convencerte Lo que yo siento Te juro es para siempre Quiero amarte más y más Y a tu instante contigo negrita despertar Y convencerte Todo este amor A ti nadie te querrá mamá ¡Yeah! ¡Felicidades Puerto Rico! ¡Felicidades Puerto Rico! ¡Felicidades Puerto Rico! Quiero disfrutar de tu regazo Quiero morir en tu brazo Mi corazón, si puedo amarte a cada rato Quiero morir en tu brazo Y decirte cosa bonita, cuando te amo Quiero morir en tu brazo Y ese es mi pensamiento y el dentro de mi corazón Quiero morir en tu brazo Y este amor puro y sincero ya no aguanta más fracaso Quiero morir en tu brazo Quiero el luna, yo tu sol, tú, en mis sueños yo te amo Quiero morir en tu brazo Y mi corazón, mi corazón, cuánto te amo Quiero morir en tu brazo Yo, 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 yo quiero morir en cadena mi amor Quiero morir en tu brazo ¡Vamos! Quiero morir en tu brazo